Hola, soy Ana de Anahan Craft y os presento un nuevo proyecto como DT de Anaki Design. Esta caja libro. Pues vemos la caja libro que voy a realizar en un primer momento, pues tenía más o menos claro cómo quería la caja, pero lo del decorado pues se me ha ido un poco. Entonces veréis la cantidad de veces que cambio de ideas sobre cómo decorarla en la parte superior, lo que es la tapa. Había sacado esos sellos, pero al final pues no los utilicé, los hice, están ahí hechos, pero al final pues no los he utilizado. Este modelo de caja, o sea este kit de caja libro, al final os pongo la referencia como podéis encontrarlo en la página de Anaki Design para las tiendas o en la de Creativity Wings para los particulares. Ya veis esta venía toda desarmada, yo la armado un poquito para enseñar la foto, o sea para enseñarla un poquito así como quedaba y ahora pues ya voy a pegarla con esa cola de encuadernación que habéis visto. Sencillamente pues poner un hilo de cola, porque la verdad es que pega súper bien con esa cantidad mínima, es súper resistente. Entonces pues es poner la cola en los laterales, en los bordes que van a pegar con el interior de contraportada del libro, y en los laterales de las pestañas y un poquito en los agujeritos. Luego veréis que, o sea en los agujeritos, donde va a ir insertada esa pestaña. Lo veréis un poco así a marchas forzadas, porque realmente pues estar ahí 20 minutos viendo cómo se pegan las maderas, pues hay otras cosas más interesantes que ver, cómo son las técnicas del decorado, por lo menos para mí. Entonces bueno, ya se continúa pegando los laterales de la caja. He empezado por la parte de atrás, luego el lateral, o sea uno de los laterales, luego el siguiente lateral y ya la parte derecha, porque es la manera más fácil para que entre si lo hacéis al revés, o sea primero delante y atrás, y luego los laterales, o va a costar un poco insertar las pestañas. La madera de este kit de caja libro es muy gruesa, veis que el lomo está hecho en... está como fraccionado, o como si fuese, no sé cómo deciros, pues las esterillas para hacer el sushi. Más o menos, esta es así, o sea es bastante flexible, incluso después de haberle puesto gesso, pintura sobre pintura, pátinas, colores y demás, cierra y abre a la perfección. Bueno ya limpio un poco lo que es el pegamento, porque si no luego queda con brillo. Bueno, esta es ya la primera prueba. Ya había hecho otras antes de grabar, pero bueno, esa es la primera prueba donde había hecho con los sellos bajo relieves de Anaki Design, que me encantan. Había hecho las flores que quería ponerlas debajo de ese marco, que también es de Anaki Design. Voy a poner en los laterales, voy a hacer el efecto página. Vale, entonces voy a poner la pasta de relieve flexible, que es la que se utiliza, o por lo menos yo la utilizo, en los moldes de silicona flexibles, para hacer las puntillas, y bueno, esos tipos puntillas, ¿no? Que se hacen con la pasta flexible, que una vez que se seca, pues se despegan y quedan como una puntilla normal. Entonces, pues pongo la masa, en lo que es esta pasta, en el lateral, con algo de cuerpo, o sea, no así de transparente como estáis viendo en la primera pasada, sino con algo de cuerpo, para luego poder dar la forma de páginas. Limpio lo que son el lateral de donde apoya el libro, lo que sería el borde de la contraportada. Pues una vez pasada la pasta, cogemos el texturizador que hace vetas de madera, y con la parte de atrás, que es un cepillito, pues lo pasamos así en los laterales de lo que serían las páginas del libro. Si os fijáis bien, no están pasados todos de una manera recta y lineal, ¿vale? Está, vaya, tenía que pasar la motito. Está puesto, pues con una ligera ondulación, o al final o al principio, para que dé, pues, esa impresión de página realmente con un poco de movimiento. Siempre tener cuidado que en esos dientecitos de la caja, pues, queden limpios, porque si no, luego, para entorpecer, en el momento de abrir o cerrar la tapa. Que es lo que yo estoy haciendo en ese momento allí. Y ya, bueno, el tercer lado. Se puede apoyar perfectamente, porque como tiene el borde de lo que es la contraportada, pues no apoya la parte que hemos realizado la textura. Lo que es la forma de página. Ponemos una capa gordita, como veis, y ahora sí, y ahora al final le doy un pequeño movimiento. Esos puntitos, una vez que se seca, se podrían lijar, pero yo lo he dejado así, porque me da la sensación de que es como más, más realista de una página más estropeada. Eso sí, se limpia bien el borde de la contraportada, para que no le quede, pues, masa, que luego va a ser difícil de quitar. Pues, una vez seco, comprobamos que realmente esté toda la pasta flexible seca. Y cogemos esa pintura, que me pone que es una piedra beige, el color stone beige, pero es un verde guisantito, cuando lo has cocinado de más, que se ponen así ese verdecillo. Pues, así, un verde amarillento. No es justamente el beige que yo quería, pero queda estupendo, o sea, queda muy bien, la verdad, porque luego, como se hacen mezclas de colores, queda bien. Si veis, no lo estoy pasando así, haciendo mucho hincapié en todas las entradas, en todos los bordes, en todas las esquinas. Quiero que me queden trozos blancos, luego al final, si compruebo que ha quedado demasiado trozo blanco, pues ya luego lo arreglo. Pero no lo quiero llenar del todo, porque tiene que dar esa sensación, repito mucho, lo sé, lo siento. Pero es que viendo el vídeo, pues, te da por seguir comentando el motivo por el que vas dejando las cosas. La parte superior de lo que serían las páginas, lo que forma la caja, pues también va en ese colorcito. Por dentro, no. Solamente estoy haciendo los dientecitos que hacen el cierre de la tapa. La parte interior, no, porque va del color rojo, luego que se hará igual que la parte externa. Esa parte interior, sí, porque sigue formando parte de las páginas, de lo que serían las páginas. Voy rellenando un poquito lo que veo que me queda demasiado blanco, pero, bueno, recojo un poquito la pintura, el exceso que ha quedado. Ahora le pasaré con el pincel de abanico, con el que es un poco más rígido, pues le pasaré un poco de acrílica blanca. Lo descargo así en la mesa, que no está demasiado lleno. Cojo muy poquito, lo descargo en la mesa y ya lo paso. De todas maneras, tampoco es ese el color que va a quedar al final. Hay que hacer varias capas de varias tonalidades y varios colores para que quede el efecto final que deseamos. Compruebo que esté todo seco. Y paso a la tinta al agua de la marca Anaki Design, del color avellano. No he cogido el vengue, porque aunque quiero que quede oscuro, el vengue es demasiado oscuro. Como van capa sobre capa, ya me iba a quedar demasiado... Vale que yo soy un poquito oscura, un poquito dark... En esto de los sombreados, de lo antiguo, pero tampoco es tanto. Con el pincel de abanico, cogemos el tinte al agua avellano. Es un tinte al agua para madera. Voy a perdonar el ruido de las motos y todo, pero aunque esté grabando en off, están las ventanas abiertas y bueno, se notan los ruidos de fuera. Estamos en veranito, hace calor y los niños están jugando en el parque. Bueno, ahí lo paso. Me diréis, pero bueno, esta primera lo hecha y luego lo quita. Pues sí, porque yo lo he hecho un poco así superficial. Voy limpiando, porque en esto lo que quiero es que vaya entrando un poco en las hendiduras de lo que son las páginas. Y entonces lo limpio la parte superior para que no quede demasiado oscuro en el medio. Y ya voy agregando un poco más en las esquinas, para que haga ese efecto envejecido en las esquinas y en el borde inferior. Y con la toallita húmeda, casi seca, vamos limpiando un poquito el exceso en la parte central. Ese pincel es el que utilizo para las pátinas anticantes, porque la verdad, por más que lo limpie, ese pincel siempre queda estropeado. Puede que me esté repitiendo en alguna explicación, pero es que se me ha borrado una parte de lo que había grabado. Ha sido una grabación súper conflictiva entre llamadas de teléfono. Se me han borrado trozos de grabaciones, o sea, de grabaciones, pero de la voz. Y entonces, pues hay cosas que no sé si las he dicho o no las he dicho. Vale, con la pátina anticanteoro, lo descargo un poco en la mano y lo voy pasando entre medias de lo que serían las páginas. De una manera muy suave, para que me coja solamente superficial. De hecho, ahí en el bordecito no la he descargado y ha hecho un manchurrón más dorado, que no es lo que yo quiero. Yo quiero que me quede solamente la parte superficial. Luego, de todas maneras, con la toallita se va arreglando y suavizando lo que quiero. Y ya luego tengo que pasar otra capa de la pátina hombra para oscurecer las esquinas y los bordes. Y un poco las partes interiores de las páginas. Veis, esa pátina se quita de maravilla. Ahora sí, si la dejáis un rato más, ya no hay quien la quita de las manos por durante un tiempo. Voy controlando que no haya ningún exceso. Y ya pasamos a la pátina anticante hombra nuevamente. Ahora sí hago más hincapié en lo que son los bordes y las esquinas para oscurecerlos mucho más. Ya tengo el efecto que quería en las páginas y ahora pues ya al borde y las esquinas. De todas maneras, al ser una pátina, si os excedéis en alguna pincelada, pues tarda en secar y os da tiempo de rectificar con un pañuelito. Os dejará el sombreado. Obviamente no se retira del todo. Pero si queda muy oscuro, sí lo podéis quitar. Yo, como veis, bastante oscuro. Tengo mi perrito que me persigue. Estaba ladrando porque había un alguien cantando fuera y me he cambiado de habitación. Y me persigue. Y entonces salió ya en sus patitas andando por ahí por el suelo. Y ahora se pondrá a ladrar aquí también. Pero es que lo tengo siempre pegadito. Siempre está pegadito conmigo. Bueno, pues un poco en el borde también. En la parte de atrás de lo que serían las páginas. Calladito perrito. Mi chico pequeño. Vale, pues ya ha quedado como me gusta. Y ahora pues vamos con el gesso negro en la parte exterior. Voy a cubrirlo con la parte negra. Lo prefiero porque así el rojo no queda demasiado oscuro. Y bueno, ya es capa de gesso. Me ha interrumpido aquí mientras estaba grabando. Es un libro, como os decía, es un proyecto que lleva muchas técnicas. Aunque la mayor parte se repitan. Pero claro, hay que verlas en cada una de las partes que la pones, ¿no? Así que bueno, aunque sea un poco a cámara rápido. Pero la parte de adentro es igualita que la primera. Ponemos gesso. Dejamos que seque el gesso. Como veis el lomo queda perfecto. Esa es la pintura acrílica rojo antiguo, antique red. Y le vamos a dar bien de este color. Es un color precioso que tira al rojo Pompeya. Aquí se ve muy rojizo el libro cuando termina en la caja. Pero es un, no digo vino tinto, pero es un burdeos, como un burdeos apagado. Rojo Pompeyano. No hay otra. Aquí se ve muy rojo, así que parece escarlata. Pero no, ni escarlata ni carmesí. Ese es el acrílico chocolate. Una vez que ya se ha secado, que he pasado con esponja, el color rojo, con ese rodillo texturizador. Voy a darle un pequeño sombreado, como un poco de movimiento con el color marrón. Le he hecho un poco de agua a la acrílica, porque no quiero que sea tan oscura ni espesa. Y que al secar quede apagado el color, no quede ese chocolate fuerte. El rodillo me dio un poco de problemas, porque ha sido después de lavarlo. Al secado ha quedado cerca del palito que lo une, donde da la vuelta, pues un poquillo que no gira bien. Tengo que ver, porque a lo mejor hay un poco de pintura adentro. Pero bueno, el resto sí lo ha hecho muy bien. Da igual que en algunas zonas, pues ha quedado un poco pillado y ha hecho la raya un poquito más larga. Queda estupendo. De todas maneras, ha quedado con la idea que yo quería. Cojo las toallitas húmedas y absorbo un poco más el exceso de esto. Porque tiene que ser una sombra, no tiene que ser un pintado marrón. Ya tendremos tiempo de pintar en marrón. Y ya, bueno, por el otro lado, lo que es la contraportada. Ahí ya giraba mucho mejor. A momentos. En el lomo también lo paso un poco. Cada vez que pasemos una pintura, hay que estar pendiente de limpiar el borde de la caja o del libro. Porque si no, puede hacer esa gota gorda que se quede ahí ya cuando se seca y no queda bonita. Por más que elijemos, no queda bonito. Un poquillo más de oscuridad, no vaya a ser que quede muy claro. Absorbemos. Y aquí se me cortó la grabación, pero es barniz. Nada de espectacular. Es un barniz al agua. Y ya es, pues, pasar barniz por encima de una vez seco. Barnizarlo bien. Con gana. Ni nada de una capa finita. Porque yo he pasado dos capas al final. Es para proteger ese color que tenemos allí. Para luego darle el sombreado. Que al tener una capa de barniz debajo. Pues la pintura con la que hagamos la sombra. O la pátina. O el óleo. O lo que utilicemos para sombrear. Se escurre más fácilmente. No adhiere con tanta rapidez. Y te da tiempo a quitar el exceso. Y dejar el degradado justo para hacer la sombra. Nuevamente la acrílica chocolate. Os lo pongo, pero los colores son solo esos. No hay mucha variedad de material. No son 5, 7, 10 colores distintos. Son solamente esos dos. Bueno, tres. Vale, se negaba a salir el chocolate. Le echamos un poquito de agua. No demasiada, pero lo justito para que quede un poco más fluido. Y ya, brochita en mano. Vamos con los bordes. Hasta ahí. Unos 3 centímetros más o menos. Y con el trapito, no es que esté pintando hacia abajo. Sino que voy hacia abajo y hacia arriba para matizar. Luego voy quitando. Como tiene barniz, no se va a adherir hasta que no esté seco. Voy quitando hacia arriba con la toallita húmeda. Me va quedando ese centímetro y medio, dos centímetros de color marrón en el borde. Y luego lo matizo con la brochita. Y entonces va quedando ese color oscuro que se va matizando y va quedando un degradado hasta llegar al color que tenía en un principio. ¿Veis? Un poco para arriba, un poco para abajo hasta obtener el que quiero. Y el cuidado de limpiar el borde siempre. Ya bueno, lo mismo todo alrededor del base. Son unos 3, 4 centímetros. Ese efecto te lo da el barniz debajo. Y así no se adhiere la pintura. Si oís un ladrido un poco raro, es mi perro que no le gusta que se acerque la gente al pasillo. ¿Ves? Aunque quede mojado, pero el color marrón no está bajando. Lo que estoy haciendo es quitar un poco y luego fundirlo. Para que se mezcle. Y ya pues del otro lado. Esta técnica la podéis hacer con la acrílica. La podéis hacer con pintura al óleo. Pero tiene que hacer una pintura al óleo un poco, no demasiado espesa. Y queda muy bonito. El borde también del lomo, donde está la portada obviamente, porque una vez que lo cerremos, tiene que quedar en el lomo los 4 lados iguales. O sea, en el lomo, en la portada. Y luego un poco en el lomo y en la siguiente. Y es lo mismo, o sea, repetimos la misma técnica. Os la aprenderéis desde luego, porque va todo el vídeo de poner color, quitar color, agregar, mezclar. Bien, le agrego con el pincel de abanico, un poco del rojo que hemos utilizado anteriormente. Claro, hay que ir fundiendo. Entonces, como cuando pintamos un cuadro, le das una capa. Con la segunda, con la tercera, es cuando empiezas a fundir y empiezas a mezclar bien los colores. Incluso cuando pintas con rotulador es lo mismo. Así que un poco con el pincel de abanico, para que no quede el chorretón de toda la brocha o el pincel. Y ya, más de lo mismo. Vamos fundiendo, vamos mezclando, unificando con la toallita. Eso no es el marrón que se ha movido, sino que es la humedad de la toallita. Y todo esto, ninguno de los colores, se ha secado por el barniz que está debajo. Bien, ya está seco. Ha quedado ese efecto del borde oscurecido de la manera negrecida. ¿Veis? Por dentro ha quedado igual. Allí es que más adelante, no recuerdo si se ha quedado grabado, lo he oscurecido con la misma técnica. Pero en cambio de hacerlo con el acrílico, lo he hecho con la pátina. Aquí, las 50.000 pruebas, ya lo había hecho al principio, lo había hecho antes de grabar. Lo que sí tenía claro eran los metálicos estos que he puesto así en los laterales. Ahí iba a poner eso. Luego no las esquineras. Luego me he quedado con las esquineras. Las florecitas ya no las pongo. Ahora viene el centro. Por aquí, por allí, pongo esto, pongo aquello, pongo lo otro. Eso me parece un escorpión. O sea, cuando lo puse así, dije, quita, parece un escorpión. Eso blanco no es que se haya manchado, sino que están hechos con polvos cerámicos. Y entonces, pues la parte de abajo un poquito se va desprendiendo. Esta pasta para craquelar es una pasada. Me encanta. Y voy a hacer el marco con la pasta para craquelar. Es en color oro directamente. Según la cantidad que eches, pues como toda la pasta de craquelar, o queda así muy pequeñita, o te queda el craquelado grande. Pero es que esta, incluso si le echas mucha cantidad, te queda como abultado. No se expande, sino que se queda como ahuevado. Se queda así como un poco más, más alto. Vale, pues con la espátula la esparzo, limpio los bordes internos, los externos, en la parte de abajo, obviamente. Ya dejo secar. Y en algunas partes que he visto que ha quedado un poco fina, o que quería un poco más de volumen, le he dado una segunda capa. Y las esquineras también le estoy poniendo un poco. Pero la verdad es que le he puesto tan fino que no ha craquelado nada. Solo le ha dado el color dorado. Ha hecho un craquelado tan pequeño, tan pequeño, que no se ha notado. Ya lo tenemos seco. Parece que no ha craquelado, pero vamos a ponerle la pátina. La pátina hombra con el mismo pincelito, no hay otro. Y le he hecho bien de pátina, porque quiero que entre bien en lo que es el craquelado, en las separaciones. De hecho, le doy una segunda capa luego, en algunos sitios, para que coja un poco mejor. Porque adhiera un poco más en la rotura del craquelado. Allí le estoy dando en los laterales, interno y externo. Y ya lo retiro con la toalla húmeda, pero que casi no esté húmeda. Que lleva ya un rato fuera, bastante seca. ¿Veis? Le voy dando en las zonas donde la rotura del craquelado no ha cogido mucho. Y también en los cerrajes esto, bueno, en los adornos metálicos. Por partes, no entero, en algunas partes. En alguna parte el dorado, en otra parte la pátina. La pátina esta hombra. Luego le daré también un poco de pátina oro al final. Y ya le estoy pasando la pátina hombra abundante en todas las uniones. Lo que sería en todas las esquinas. Y con la toallita húmeda, con el pañuelito casi seco. Luego, pues voy absorbiendo un poco lo de la parte externa. Y voy entrando un poquito hacia el borde. Para dejarlo, que no se vea el corte donde acaba, sino que quede el degradado. Y en la parte superior también le he dado. Voy absorbiendo un poco y voy matizando. Eso ya es cuestión de que vayáis cogiendo la mano con el pañuelito. Y la primera a lo mejor lo quitáis todo o no quitáis nada. Y entonces tenéis que volver a pasarlo. Pero poco a poco lo vais dejando a vuestro gusto. Me encantaría que hicieseis estas cajas y que me las enseñaseis. De verdad, yo estoy enamorada de esta caja de libros. A mí es que me encantan mucho los libros antiguos. Y bueno, los haría de todos los modelos. Así, más romántico, más dark, más sencillos, más clean ensemble. Me encantaría. Yo no soy de clean ensemble, no sé hacerlo. Pero bueno, lo intentaría también porque me gusta verlo en colores también así, pasteles. Tipo bebé y eso. Ese rosa bebé, el azulito bebé. El mint clarito que me encanta. Pero bueno, lo mío es, me tira mucho hacerlos más, este mix media más oscuro. Bueno, eso ya está. Se le va aplicando pátina también allí al borde del interior de la contraportada. Y vamos con la famosa decoración. Que no se ha acabado. Todavía tengo que seguir escogiendo. Vale, a ese marquito de madera con la cola block, voy a ponerle dos o tres trocitos de cartón. Quiero decir, dos o tres niveles, me refiero. Porque en un primer momento yo os dije que quería poner las flores debajo. Pero luego lo he quitado, o sea, no me terminaba de convencer. Por más que lo pintara y eso, pero no me llamaba la atención. Quería más el libro de la bruja de Blancanieves. Y entonces le he puesto dos o tres capitas de trocitos de cartón. Para que quede igualmente levantado ese efecto un poco más 3D. Porque lo que ya le voy a poner adentro es lo que hice con los polvos cerámicos. Que son unas esquineras, pero que yo les he dado la vuelta, las he juntado y he formado esa figura. Pues como es alta, queda bien con el marquito así más levantado. Con la Mix Media Glue, vamos a pegar todos los objetos metálicos. Lo que son las esquineras, que pongo en las esquinas superiores. O sea, en las esquinas exteriores del libro, de la parte superior de lo que es la portada. Y luego utilizo esas mismas esquineras para las tiras que juntan el lomo en la parte de atrás. Ya lo veréis. Me ha tardado un poquito en pegarse, la verdad. Pero más que nada porque tenía las manos entre la tinta y el pegamento, se me quedaba pegado a mí el metal. Por no levantarme, a ir a coger la pinza para sujetarla. Vale, esta es la pieza de metal tipo broche que la he cortado y he puesto mitad en cada lado. He cogido una tirita como de 3-4 centímetros, unos 3 centímetros más o menos, de papel kraft. La he doblado por la mitad para darle cuerpo. Le he dado un poco así de forma, ahuecándola, curvándola en el borde de la mesa, tirando así hacia abajo. Y le estoy poniendo la pasta de craquelar dorada. Una buena capa para que haga un craquelado grande. Porque al dobrarse y luego abrir y cerrarlo, un craquelado pequeño no me parecía, me parecía como que si hubiese sido en la realidad, pues la piel pintada o el cuero hubiese craquelado, o sea, se hubiese doblado y roto así, con trozos grandes. La patina antica ante hombra, una buena cantidad y también le doy dos pasadas porque hay algunos sitios que en la rotura del craquelado, pues no terminaba de entrar todo lo que yo quería, que fuese más oscura esa rotura. Así que le he puesto una capa bastante espesa. Espesa, pero veis, va en algunos sitios más espesa, en otra un poquito más fina. Y ya pues vamos quitando con la toallita húmeda. Ya veis, una toallita húmeda, pero que dejo fuera un rato, porque si no terminaría mojando y arrastrando todo. Bueno, la manicura os queda estupenda, os digo que quedan las uñas divinas con la patina anticante. En un primer momento iba a pegarlo solo así. Quiero decir, poner la tirita como si fuese cuero y el hierro, la pieza metálica, ahí ya está. He usado la cola de encuadernación. Y en el hierro, en el metal, he usado la mix media glue. Luego así con la regla he tomado la medida y estaba perfecto a un centímetro y medio, más o menos, del borde. Y ya para qué vamos a andar con tonterías, con el dedo que acabamos antes. ¿Veis? Y luego se me queda pegada a los dedos. Vale, así ha quedado, pero luego he optado por ponerle unas bisagras. Y bueno, le he puesto también unos brads que tengo, que hay cuatro modelos distintos, de forma de tornillitos. Y he puesto uno de cada modelo, en cada esquinita de la bisagra. ¿Veis? El brad, este es el que tiene la forma así de cruz. Y con la tijera se le cortan las patitas, súper fácil. Y ya queda apenas un bordecito, que luego echándole el pegamento al agujerito de la bisagra, pues lo adhiero allí, súper sencillo. No he enseñado todo el proceso, o sea, con el último es lo mismo para todos. Le he dado un poquito así la vuelta, bueno, no quería que quedara la cruz así recta, sino más bien tipo X. Y ya es dejarlo a su aire que seque. Bueno, seguimos probando. Vosotros también tenéis tantas indecisiones en la portada. Vamos a ver, yo tengo una idea clara de lo que voy a hacer, pero luego cuando llega el momento, pues claro, ahora esto, ahora aquello, ahora lo otro. Y luego termina siendo, pues, distinto a lo que has hecho. O sea, distinto, pero igual. Lleva un aire parecido a lo que tenías la idea. Pero vamos, yo creo que eso es de todos los que creamos algo, pues estamos ahí siempre la cabecita dando vueltas, lo que más me gusta, lo que no, lo que parece que me va a gustar y luego lo que parece que no me gusta y lo que mejor queda y así. Bueno, las piezas hechas con polvo cerámico, las pasamos con gesso. Hago un poco de hincapié en la parte donde están así un poco más las hendiduras, las volutas y eso, para que quede bien negro por dentro. Porque una vez que le pase el oro, así no me queda el oro brillante, sino un oro más antiguo, más envejecido. Voy a darle con la pintura metalizada oro. Esta, pues, no es de las mejores, pero bueno, es la única que encontré en su día que necesitaba. Y bueno, hay que acabarla, hay que pintar con ella y hay que utilizarla. No cubre muy bien. Es un poco, no que sea transparente, pero claro, no cubre mucho. Entonces, en algunos sitios lo he dejado así, que se vea la parte negra de abajo. Y en otras, o sea, que sea transparente. Y en otras, pues, le he dado una segunda capa. Teniendo cuidado, claro, de pintar también los laterales. Tampoco es que me esmere demasiado, porque luego le voy a dar otra capa con el craquelador oro. Y tampoco quiero que me quede ese oro brillante. O sea, quiero que para algo le he puesto el geso negro debajo. Vale, ahora que se seque. Y ya ponemos el craquelador oro. Aquí igual, doy una capa con el pincel, no demasiado gruesa, pues, tampoco demasiado fina, obviamente. Pero en algunos sitios, luego doy una segunda capa. De manera que en algunas partes craquela un poco más pequeño, más fino. En otras no craquela, y en otras craquela, el craquelado es un poquito más grueso. Pero tampoco lo va a hacer mucho, porque la pieza es pequeña. No quiero tampoco un craquelado muy grande. Apenas un poco de cuarteado. Eso sí, por los laterales también, obviamente. Para que quede parejo. Bueno, en cuanto seque, ya tenéis ese pequeño craquelado que buscaba. Ahora, pues, la pátina anticante, hombra. Sí, esa es mi manicura. Toda llena de pátina y de pintura. Le he hecho abundante. Compruebo que realmente esté seco. Le he hecho bien, y luego le daré un poco más en lo que son los recovecos de las volutas. Con el pañuelito, la toallita húmeda casi seca, pues voy quitando el exceso. Voy agregando un poquito más en las partes que están un poco así interiores, que las quiero más oscuras. Y luego retiro nuevamente el exceso, lo dejo, pues, al punto que me gusta. Bueno, pues, vamos a ponerlo a hacer unas pruebas más. De lo que quiero ponerle. Ahí no estoy haciendo nada, sino que tengo la esponjita y como las piezas de polvo cerámico han soltado un poco de polvillo blanco, pues, sencillamente estoy limpiando con la esponjita nada más. He quitado, pues, ese polvito que ha caído. Ahora pruebo con un camafeo en el medio, que al final lo quitaré. Pensaba ponerle un cabuchón al camafeo, pintado por abajo o con un papel o algo. Con polvo de embossing a lo mejor, pero bueno, al final, nada. Ya veréis, he optado solo por las piedras, tras varias pruebas de piedras. Arriba, abajo, a los lados, en el medio, al centro, muchas pocas. Los polvos cerámicos se agarran, o sea, las piezas hechas con polvo cerámico, pues, adhieren bastante bien con el pegamento block. Le quito esa goma eva que tiene, adhesiva, esa pieza de encolada que tiene allí, que no me gusta. Y ya, bueno, se toman un poquito las medidas, que quede bien, derechas. Pruebo con el camafeo, sigue sin gustarme. Ahí arriba no me gusta, porque me parece un búho. Y ya, pues, ya termina así. A ver, agregamos un poco más, quitamos, ponemos. Corto trocitos de cartón, porque veis el agujerito que tiene en el medio, pues, la piedra casi no tiene donde hacer base para sujetar. Entonces, pongo unos trocitos de cartón, para poder sujetar la piedrecita. Le pongo tres, si no me equivoco, pero el tercero como que no adhiere muy bien, tres o cuatro le pongo. Entonces, le pego la piedra, pero tampoco ha adherido muy bien, así que quito la piedra y adhiero el cartoncito a la piedra. Y ya me queda perfecto. Y ya, pues, una piedrecita más allá arriba, de esta ovalada así en lágrima. Bueno, no es lágrima, porque es una ovalada, pero con picos. O sea, se resiste un poco, pero es que ahí no cabía el cartoncito y tampoco quería que quedase levantada con un cartoncito debajo. Finalmente, no pongo más piedras. Menos mal que lo he dejado así. Y ahora, pues, como no podía ser de otra manera, más pátina anticante hombra. Esta vez, en las esquineras y lo que son los cerrajes, las piezas metálicas estas del cierre del lomo y debajo del marco para darle un poco de volumen. Un sombreado con volumen. Le doy, pero luego, claro, como veis con el pañuelo, pues, quitas un poco el exceso. Le he echado también en las bisagras y en los brad. De manera que la bisagra ha quedado con ese sombreado ennegrecido. Los brad, dentro de los agujeritos de lo que es la forma del tornillo, también ha quedado ennegrecido. Pero la parte superior, clara, que luego pasaremos un poco de la pátina anticante oro. Esa piedrecita se resistía al principio. Veis, ahora el contorno de la pieza. Recordar que debajo tiene barniz, por lo tanto, da tiempo a jugar, a quitar un poco, a volver a poner, a dar la sombra en el sitio justo donde uno quiere ponerla. Estoy poniendo la sombra en el marquito, en la parte interna del marquito, la parte interior. Y, bueno, ahí no he hecho nada extraño, sino que con el pañuelito, como no cabía para quitar el exceso, pues, con la parte de atrás del pincel me ha ayudado para quitar un exceso que había quedado ahí. Y seguimos dándole un poco de volumen a todas las piezas. Más que volumen, profundidad, con el sombreado. Y ahora, por la parte exterior del marco. Ves, quito un poco, pero lo justo, para que quede difuminado hacia la parte roja. Sinceramente, no me parece que sea un trabajo complicado. Sí, bastante entretenido, mucho. Ahí le estoy pasando la pátina a oro en las piezas de metal. Y, bueno, como quien dice, se ha acabado lo que se daba. ¿Veis? Ahí están las esquinitas que he puesto en la parte de atrás. Comprobando que esté todo bien, que no falte nada, que no quiera más oscuridad. Bueno, ahí os estoy enseñando las esquinitas, que las puse en la parte de atrás. Ya son las últimas comprobaciones. Bueno, aquí no sale, pero luego le he pasado una capa más de barniz. Para protegerlo todo, claro. Y ya, pues, os dejaré con algunos fotitos. Ahora veis la parte de adentro de la caja. Pero cuando haga la segunda parte del vídeo, que llevará un mini álbum dentro de la cajita, veréis que al interior de la portada le he puesto un sello. O sea, un stencil. Ya lo veréis en el siguiente vídeo. No os lo perdáis, porque el mini álbum también es sencillo, pero súper chulo, con los papeles de Anaki Design, los de los Antiques French, que son preciosos. Bueno, yo he disfrutado un montón. He tardado mucho en hacerlo, pero he disfrutado un montón. Más que nada porque no he usado casi pistola de calor. Bueno, pues, muchas gracias. En la cajita de información os pondré las referencias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Qué bonito que es este pajita! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!